Ratio, cero quintos Ciudad de México, persistirá ambiente muy caluroso en el noroeste, el norte y noreste de México, con temperaturas de 45 a 50 grados Celsius en zonas de Sonora, Sinaloa y Chihuahua, de 40 a 45 grados Celsius en áreas de baja. California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Tamaulipas y Tabasco, y de 35 a 40 grados Celsius en regiones de Colima, Oaxaca, Chiapas, Aguas Calientes, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las condiciones mencionadas serán originadas por la onda tropical número 1, que se extenderá sobre el sureste del país, en interacción con una zona de inestabilidad con potencial ciclónico al sur de las costas de Tiapas, y un canal de baja presión ubicada entre los límites de Chihuahua y Coahuila. Tormenta tropical aleta a las 4 horas, tiempo del centro de México. La tormenta tropical aleta se localizó a 500 kilómetros km al sur sureste de Isla Socorro y a 715 kilómetros al suroeste de Manzanillo, ambas localidades en Colima. Tiene vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, rachas de 120 kilómetros por hora y desplazamiento al oeste a 11 kilómetros por hora, el sistema se aleja paulatinamente de costas mexicanas. Temperaturas máximas El registro de las temperaturas máximas, medidas en grados Celsius, se realizó en las estaciones meteorológicas Piedras Negras Coahuila. 43,4 Soto La Marina, Tamaulipas 41,7 Altar, Son 41,6 Choix, Sin 41,2 Ejido Nuevo León, TBC 40,3 Monterrey, NL 40,2 La Paz, BCS 39,2 Río Verde, SLP 38,5 Tepehuanes, DGO 38,0 Y Observatorio de Takubaya, CDDMX, 29,9 EXPCONAGUAESPJJUN, 2018